En el marco de Fotoespaña 2017, la Fundación Loewe presenta una retrospectiva dedicada al fotógrafo estadounidense Minor White. Bajo el subtítulo de Metáforas, 40 copias cedidas por la Galería Howard Greenberg de Nueva York estarán en la tienda de la madrileña Gran Vía 8 hasta el 25 de agosto. Tiene especial encanto poder dar a conocer un personaje que a lo mejor no tiene todo el reconocimiento que se merece. Entonces, combinar la potencia como fotografía y de personaje, a mí me pareció muy bonita la idea. Nacido en Minneapolis en 1908, White encuentra una combinación perfecta entre el paisaje urbano y lo que la naturaleza le hace sentir para hacérselo entender a la cámara y que de ahí, a través de la técnica del revelado, llegue como mensaje humano al espectador. Realmente sus imágenes, sus fotografías son poesía pura. Sus composiciones en la naturaleza son composiciones muy cercanas, siempre también pendiente de la luz, buscando formas que pudieran expresar sentimientos. Minor White, homosexual, en una época difícil para las personas de esta condición, siente una natural atracción por el cuerpo masculino. Sus desnudos o simples representaciones varoniles se citan con el dominio del reducido espacio que permite la fotografía, una más de las artes plásticas. Muchas de las composiciones abstractas hablan de este mundo de apariencia que él tenía que guardar por no poder expresar quién era y para él es una forma muy poética y muy formal. La luz, tanto artificial como natural, en constante diálogo y lucha con las tonalidades negras y grises, invita a la abstracción mágica de la fotografía en Minor White. La Fundación Loeve, perteneciente a la prestigiosa marca del mismo nombre, patrocina actividades artísticas tan diversas como la danza, la poesía, la artesanía y las plásticas, de las que agregala en sus vitrinas, sensibilidad que lleva a sus diseños. Históricamente Loeve siempre se ha inspirado en motivos de la cultura y del arte español. En Madrid, para Telearte, Miguel Manrique.